Música Recuerda mi morenita lo mucho que yo te amé Y quiero que tú comprendas que nunca te olvidaré Y quiero que tú recuerdes la noche que yo te amé Y quiero que tú recuerdes la noche que yo te amé La gente a mí me pregunta qué fue lo que me hiciste Y es que tu cariño nena conmigo está terminando Y es que tu cariño conmigo está terminando Por eso un refrán que dice que al que se quiere no se olvida Por eso mi morenita yo nunca te olvidaré Por eso mi morenita yo nunca te olvidaré Música La gente a mí me pregunta qué fue lo que me hiciste Y es que tu cariño conmigo está terminando Y es que tu cariño linda conmigo está terminando Por eso un refrán que dice que al que se quiere no se olvida Por eso mi morenita yo nunca te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Recuerdo aquellos días Te olvidaré Cuando tú me decías Te olvidaré Te quiero Te olvidaré Te quiero Te olvidaré, y todo eso era falso Te olvidaré, asesina Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré